Tú recargas los primeros cinco meses, un elegido ilimitado y mucho más. La Fundación Batuta Caldas es una organización sin ánimo de lucro que gracias al aporte del sector público y privado ha logrado convertirse en una oportunidad para el desarrollo humano integral a través de la música. Hace tres años la Fundación abrió un curso de producción de audio, el primer programa académico formal en el área de tecnologías del audio en el eje cafetero, aprobado por la Secretaría de Educación. Es un curso que con el paso del tiempo y gracias al apoyo de los manizaleños ha ido cogiendo fuerzas desempeñando nuevos proyectos. El programa técnico por competencias en producción de audio abre sus fuerzas un nuevo año. En este año esperamos tener muchas nuevas novedades para todos los estudiantes. Estamos trabajando en nuevos proyectos. Y entonces venimos con muchas expectativas para este 2015. El curso es apto para jóvenes interesados en aprender producción de audio con expertos en el tema. Pueden venir a partir de los 16 años una vez que hayan terminado el noveno grado del colegio secundario y por supuesto ya egresados del colegio. La invitación es para que vayan a Batuta, conozcan todos los talleres que ofrece para niños, jóvenes y adultos que deseen experimentar el arte de la música con diversos instrumentos. Pueden ser a partir de los 3, 4 años dependiendo del instrumento. Por supuesto que tengan la posibilidad de tomar el instrumento, a partir de ese momento pueden aprender a estudiarlo y desde más temprano que lo hagan será mucho mejor para poder tener más capacidades cuando crezcan. Las clases dan inicio el lunes 16 de febrero. Así que la invitación es para que vayan a Batuta MOU, conozcan todos los talleres que ofrece para niños, jóvenes y adultos que deseen experimentar el arte de la música con diversos instrumentos.